Eice Pasecabler y bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a la Liga Bastercon en Barcelona Bienvenidos a una nueva serie de canal Primer video de PESO 2019 Y aquí lo tenemos ya presentación con el Barcelona Estamos ya aquí Ya era bueno tío, ya era bueno de verdad Tenia muchísimas ganas ya de empezar con el PESO 2019 Y lo tenemos ya aquí tío Augusto de 2018 le saque de ahí Has incorporado al Barcelona como director técnico Bueno si, nos vamos al eterno rival Saban que yo soy muy del Madrid pero bueno Vamos a estar con el Barça, vale, vamos a estar con el Barça Tenemos al Madrid En FIFA, vale, tampoco lo voy a ocultar Mucho más Y al Barcelona en Liga Master, vale, en PES Vamos a comenzar Déjame ser el primero en felicitarte por tomar el mando del Barcelona Soy el secretario del club Estoy deseando empezar a trabajar contigo, esto es lo mismo de siempre, ¿no? Sí, teniendo toda la pinta El personal del club se asegurará de que tengas toda la información necesaria Para gestionar el club Estamos en pleno mercado de desbitajes, lo que significa Que dispones un mes para tener listo a tu equipo De cara a la próxima temporada Tenemos aquí ya El calendario, ¿vale? Con la International Champions Cup, ya sabéis El torneo pretemporada que se disputa Esto estoy viendo en Norteamérica, ¿no? NA, entendió que es en Norteamérica, sabéis que se disputa también En Asia, creo Y... bueno, no sé si en algún sitio más Tenemos también por ahí la Supercopa de España Convocatoria de la Selección Nacional ¿Cómo? Ah, bueno, espérate, claro, que empezamos en agosto Que empezamos en agosto De todas formas, muy pronto Muy pronto esa convocatoria Pero bueno Tenemos ahí también el comienzo de la Liga Anuncio del mejor jugador de Europa, ¿vale? El mejor jugador de la UEFA La segunda jornada de Liga Que es contra el Atlético de Madrid Vaya tela Bueno, bueno, bueno Tenemos un mes de agosto interesante, ¿vale? Bastante, bastante interesante A ver, tío Estas cosas las tienen que arreglar, tío No es el International Champions Cup Es la International Champions Cup Pero bueno Arranca mañana Así que piénsate bien tu estrategia Selecciona Dirección del equipo de estrategia Para configurar los ajustes Cuando estés listo Selecciona la opción Avanzar en el tipo Joder, ¿el día 2 de agosto ya empieza? Vale No, es normal, vamos Es lo normal, ¿no? Que empiece el 2 de agosto Lo que quizá no es tan normal Es que empiece esto así de pronto ¿No? Pero bueno Opciones rápidas No, no Vamos a hacerlo todo bien Vamos a hacerlo todo bien Y vamos a ver Qué plantilla tenemos En el Barcelona ¿Vale? Aún no he visto nada Está todo licenciado ya ¿Vale? Están ya los option files Está todo ya Está todo perfecto Vale, vamos a ver el equipo A mí me gusta jugar Siempre con un 4-3-3 ¿Vale? Eh Vale Tampoco voy a subir tantas raquitas Lo abro un poco Y con Coutinho Hacemos lo mismo en este lado ¿Vale? Vale, me gusta jugar así Con un 4-3-3 así Vale, veamos Messi como segunda punta Tiene 94 Suárez Entiendo que tiene 90 de media Y Dembélé Pues imagino que dependiendo De la posición A ver Si lo saco fuera Vemos que tiene 83 Extremo derecho Vale Eh Bien, bien, bien Vamos viendo cosas ¿Vale? Vamos viendo necesidades Del equipo Vale ¿Este va a ser el once titular? No lo sé Tenemos aquí a Arturo Vidal Con muchísima media Vale, Busquets como medio centro defensivo Iba a tener más Estaba claro Y Coutinho como media punta Tiene 89 de media Coutinho en la banda Extremo izquierdo 88 Vale, quizá me conviene más jugar así ¿Vale? Quizá me conviene más jugar así Podría poner otra formación ¿Vale? Podría poner la que está utilizando ahora el Barça El 4-4-2 ¿No? Que está jugando Eh Con Dembélé y Coutinho abiertos a la banda Si Suárez y Messi arriba ¿No? Pero sí que es verdad Que como he dicho Me gusta a mí jugar a un 4-3-3 Y quizá esto es lo mejor ¿Vale? Como esto es un juego ¿Vale? Esto al fin y al cabo es un juego ¿Vale? Eh... Y Messi de segunda punta Puede jugar tanto izquierda como derecha Vamos a poner aquí a Dembélé Es donde tiene más valoración Y ponemos a Coutinho como media punta ¿Vale? Eh... Como digo Es un juego ¿Vale? Esto es un juego Y Messi tiene lo mismo la derecha que la izquierda Así que es verdad que Messi juega a la derecha Pero bueno Así digamos que el equipo pilla más valoración ¿Vale? ¿Qué más? Pues Vidal tiene más media que Rakitic Vidal tiene más media que Rakitic Lo vamos a poner No, de momento va a ser Vidal titular Eh... Yo prefiero que Rakitic La verdad Pero teniendo más media a Vidal De momento le vamos a dar la titularidad Y en principio este va a ser el equipo ¿Vale? Después tendríamos que ver Tendríamos que ver los recambios Como portero pues tenemos a Filesen Como centrales tenemos a Vermael y a Lenglet Lateral derecho tenemos a Semedo Nos haría falta lateral izquierdo suplente ¿Vale? Ahora miraremos en el mercado También tenemos como centrocampistas A Rakitic A Denis Suárez Y entiendo que a Arthur También está Rafinha Y a Leñá Tío, nos sobran centrocampistas Si vamos a jugar un 4-3-3 Nos sobran centrocampistas Y arriba pues tendríamos a Malcom Alcácer y a Munir No, entiendo que Munir aquí Munir aquí pilla prácticamente el total de su media Nos sobran tres centrocampistas ¿Vale? Tenemos seis centrocampistas suplentes Hay tres puestos Las cuentas son fáciles, ¿verdad? Pues sí, son bastante fáciles De hecho estoy pensando Estoy pensando que podríamos poner a Coutinho aquí Y pillamos mejor media, sí Pillamos más media, digamos así Poniendo a A Rakitic Y quitando a Dembélé Sí, podríamos jugar así también Messi, Suárez, Coutinho Messi jugaría en su posición Que es la derecha Coutinho pues estaría como extremo Y jugarían tanto Rakitic Como Vidal en el medio Junto con Busquets Sería un equipo un poco más defensivo Ya es cuestión de ir probando Ya sabéis que aquí en el PES Influye también mucho el tema de la moral Ahora veis que están todos normales Pero bueno Dependerá de los partidos Y haremos muchísimas Muchísimas rotaciones Vale, pues Hay que sacar jugadores del equipo Eso creo que está claro Munir era 23 Alcácer 25 Estoy pensando, claro Es que si ahora dejamos a Dembélé fuera Podríamos quitar uno de los dos delanteros ¿Vale? O Alcácer o a Munir Vale, pues Creo que lo vamos a vender a Alcácer Básicamente porque en la vida real Se ha ido también al Dortmund Así que bueno Lo sacamos a él y ya está Rafinha también tiene un partido fuera del Barça Va a ser uno de los que saquemos Y nos podríamos quedar con estos tres suplentes Denis Suárez Aleña y Arthur Samper evidentemente también sale Pues vale Ya hemos visto así un poco Las necesidades que tiene este Barça Se me ha olvidado cambiar las tácticas ¿Vale? Este episodio va a ser un poco así más lento ¿Vale? Es la primera vez que vemos Liga Master Es la primera vez que estoy jugando PES 2019 Así que Tranquilidad, vale Tranquilidad a todo el mundo Vamos a jugar A mí me gusta jugar Voy a poner mis tácticas ¿Vale? Vamos a poner por bandas Tío La colocación mantenerla Y la zona de apoyo Creo que está bien así Vale Presión en la frontal O defensa total Presión en la frontal Vale, vale, vale Las tocas Los defensivos No los suelo tocar mucho Normalmente siempre están los mismos Y aquí Vale, vale, vale Tranquilidad Las instrucciones avanzadas De momento no las voy a tocar ¿Vale? Ya veremos si juega un partido hoy ¿Vale? Ya veremos si juega un partido en el episodio de hoy Puede que sí Puede que sí Que veamos un partido ya desde hoy Desde el primer episodio No lo sé 98 de espíritu de equipo Oye, pues el espíritu de equipo ha subido ¿No? Yo pensaba que el Barça pues Tiraba mucho de posesión y tal Pero habéis visto que poniendo contraataque Y pase largo Incluso ha subido el espíritu de equipo Bueno, mejor imposible Vale Es que realmente el Barça actual Tira bastante de contraataque ¿No? Desde que llegó Luis Enrique El Barça tira bastante de contraataque Bueno, aquí estoy yo Pues no sé No sé si es una roda de prensa Una entrevista No sé qué es, tío O hablando para la televisión del club Quizá, ¿no? Parece mucho, ¿no? El típico vídeo que te ponen hablando Para la televisión del club Aquí estoy hablando con Selgi y Roberto Mi relación con el míster es magnífica Bueno, acabo de llegar, tranquilo Vale Ya hemos visto un poco las necesidades del equipo Vamos a ver qué hay por aquí A ver, podemos editar los orsales Ya los editaré yo Después Y aquí podemos entrar en negociaciones A ver Disponemos de dos presupuestos Vale, esto es lo típico Esto es lo típico Tenemos 70 millones de fichajes 15 Bueno, 14,5 De presupuesto salarial Vámonos Al equipo Vale, vamos Vamos al equipo lo primero Vale, vemos que el menú ha cambiado Eh... La verdad es que es bastante más cómodo así, eh La verdad es que es bastante más cómodo así el menú Vale Vámonos a Sergi Samper Y lo vamos a poner transferible Lo vamos a poner transferible, sí Vale Eso lo primero Y lo segundo Va a ser sacar también A Paco Alcácer del equipo Vale, en principio van a ser dos ventas que vamos a hacer Y también habría que sacar a otro jugador Que en principio va a ser Rafinha, vale Por cierto, se me ha olvidado comentar Si llegamos a 50 likes Habrá vídeo a las 9, vale Habrá segundo episodio del Alicomaster del Barcelona a las 9 Así que muy atentos Bueno, muy atentos no Dejad un like si queréis el segundo vídeo hoy Ja Muy atentos tampoco, ¿no? Vale Eh, leíste eso Tenemos el 11 Y tenemos todo Más cosas que podríamos hacer De momento nada, ¿vale? Tenemos esos 70 millones para fichar De momento vamos a ir a por un lateral izquierdo Y... Y empezamos a valorar que podemos fichar Jordi Olo 85 de media Bien, bien, bien Vale Vamos a buscar ello, creo, un lateral joven Vale, tenemos aquí otros clubes Negociar con jugadores de otros equipos Vale, aquí todavía no tenemos ningún jugador Podemos usar el jugador Tenemos aquí el equipo filial Y tenemos que por un momento se me había ido la señal Y me había aquí asustado Tenemos aquí los jugadores listados Que de momento no hay nadie, evidentemente Y aquí la búsqueda avanzada, vale Vamos a buscar Sabéis que aquí en el PC se puede buscar por valoración Así que no nos vamos a complicar mucho Vamos a buscar por valoración Entre 75 y 80 Yo diría 76 incluso Entre 76 y 80 Vamos a buscar la posición Que es un lateral izquierdo Y por qué no intentemos que sea un lateral joven La verdad es que si se hubiese quedado de Inge Nos habría venido bien 21 o 24 Sí, creo que puede ser De hecho, incluso menos de 21 Sí puede ser menos de 21 Vale, estamos viendo Estoy viendo que el rango es muy amplio Vamos a intentar reducirlo un poco Si le meto un año menos 29 jugadores Bueno, vamos a meternos Porque además de laterales van a salir centrales Van a salir otros jugadores Tenemos aquí a Luxao 78 de media, 23 años Vale Sí, vamos a solicitar negociaciones Espérate Te mete directamente ya en la negociación Vale, vale, vale Tranquilidad Vamos a mirar un momento las cláusulas Cláusula Sí que tiene cláusula 16.500 ¿Y cuál es el valor de este jugador? El valor de este jugador es Valor de mercado 19.400 Y la cláusula es de 16.500 Esto es una broma Esto es una broma Porque si no es una broma Pagamos la cláusula Lo que estoy viendo es que No te da la opción de pagar la cláusula Quizá aquí Vale, sí, sí, sí Vale, vale, vale Tranquilidad Sí, nos hemos metido en la negociación Y directamente Directamente Te pone aquí como cuota de traspaso La cláusula Vale Bajar la cláusula Bajar Intentar ficharlo Por menos en la cláusula Parece que va a ser imposible Así que vamos a pagarle la cláusula Podemos meterle una opción de reventa Claro, si le meto la opción de reventa Igual se puede Pagar menos la cláusula Pero no, veis que no suben mucho tampoco Vale, vamos a pagar la cláusula del jugador Y ya está 16.500 No es tampoco mucho Salario del jugador Vale Veis que hay como dos negociaciones Está la negociación con el United Y está la negociación con el jugador Parece que ahora se hace todo al mismo tiempo Vale Pues 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 Vamos a ver el salario del jugador La duración del contrato Tiene que aguantarla Oye tío En serio Mirad como baja la probabilidad de fichar No tiene mucho interés en venir al equipo Vale Lo vamos a poner 3 años El salario no se lo vamos a tocar Porque veis que la probabilidad de fichar Es de un 66% Y la cláusula tampoco se la voy a tocar Quiere poner la misma cláusula que ya tiene Quitarle la cláusula No, quitarle la cláusula No es una posibilidad Vale, pues Vamos a dejarlo así Voy a bajarle un poco la cláusula Vale Le vamos a poner una cláusula Más baja de la que tiene actualmente Más adelante pues Intentaremos renovarle Esta cláusula Que ya le hemos puesto Vale Luxau sería el primer jugador Por el que vamos a intentarlo Tenemos aquí a Guilerme Arana Del Sevilla 77 de media 21 años Tenemos aquí a Mendy Vamos a buscar más jugadores Angelinho por aquí Tierney Vamos a intentarlo con Arana Vamos a intentarlo con Arana Tío Además el Barça Es mucho de fichar jugadores del Sevilla ¿No? Vamos a intentarlo Venga De nuevo Como con Sao ¿Tiene cláusula este jugador? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Valor de mercado 13 millones Tiene 11 400 de cláusula Vamos a pagar la cláusula Tío Directamente Claro que sí Bajar la cláusula No es una opción Y meterle una opción de reventa No No parece tampoco No parece tampoco Que le interese mucho Vale Veis que este jugador La probabilidad de fichar Es muchísimo más alta 98% Vamos a meterle 3 años de contrato No le vamos a poner primas De ningún tipo Y le vamos a intentar Quitar la cláusula No Quitar la cláusula Con casi ninguno Tío A no ser que el jugador Te propongan No tener cláusula Es prácticamente imposible Quitársela Bueno Le hemos mandado también Una oferta a Arana Que tiene bastante interés En venir Y de momento Lo vamos a dejar ahí Vale De momento Lo vamos a dejar ahí El tema de fichajes Vámonos a la estrategia Quiero mirar al equipo ¿Qué posición podríamos reforzar? La verdad es que el equipo Es bastante bueno Por algo exportada Por algo Es el equipo de este juego Vale El Barça es el equipo De este juego Y por lo que estoy viendo Quizá podríamos reforzar El lateral derecho ¿Qué pasa? Que el lateral derecho Realmente tenemos ya Dos jugadores bastante competitivos ¿No? Tenemos a Sergi Roberto y Acemedo Lo que pasa que No tiene mucha media Lo que pasa es que No tiene mucha media Bueno Vamos a dejarlo así de momento Vamos a dejarlo así de momento ¿Vale? Vamos a ir a por el lateral ¿Vale? El objetivo va a ser Fichar un lateral izquierdo Y en principio Va a ser Arana Quiero que me dejéis en comentarios ¿Vale? Si queréis que ficha algún jugador Si veis que podemos reforzar Alguna posición Creo que podríamos traer Un cuarto central Vender a Vermaelen Por ejemplo Y traer un cuarto central Sería una buena opción Y sobre todo Reforzar ahora Lo que vienen a ser Los suplentes ¿No? Quizá como digo Un lateral derecho titular Podría venir Pero reforzar los suplentes Creo que es el objetivo A ver Déjame ser la primera persona A agradecerte Que hayas venido al Barcelona Tengo grandes planes Para el club contigo al frente Pero antes de nada Te espera la International Champions Cup ¿Veis? Ahora sí dice La No El Aprovecho para confeccionar Una cantidad competitiva Para la temporada Ah Y si ganas la copa Te daré una prima Oye Pues eso de la prima Puede venir bien Porque tampoco es que tengamos aquí Un presupuesto de la hostia Que tenemos 70 millones Y somos el Barça Que el Barça ha gastado 300 millones En Dembélé y Coutinho Solo Tenemos muy poco presupuesto Para ser el Barça Misiones Bueno Pero que tenemos misiones Y todo ¿Esto qué es? Tío Tenemos misiones en el PES En la Liga Master Vale Tenemos aquí Campeonato International Champions Cup NA Entiendo que es el de Norteamérica Y nos dice Que es todo un orgullo Poder participar En la International Champions Cup Estamos en pretemporada Es verdad Pero un trofeo es un trofeo Haznos campeones Vale Bueno Pues sí Pues el objetivo Básicamente gana El objetivo Básicamente ganar Pues vamos a ir al partido Tío Vamos a ver este primer partido Vamos a jugar Contra Boca Juniors La dificultad Está en profesional Vale Profesional Creo que es la tercera dificultad De momento Para empezar Vale Para empezar Me lo voy a tomar con calma Vale No voy a empezar Fuerte desde el principio Va a ser el primer partido Que juega PES 2019 Y nos vamos a ir ya para allá Vamos a ver un momento El equipo Bueno Lo podemos ver ahora aquí Lo podemos ver aquí Vale ¿Qué tenemos aquí? Vale Tenemos los uniformes Que bueno Los uniformes son oficiales Porque es el Barça Pero vamos Que ya os he dicho antes Que he licenciado todos los equipos De hecho Si os habéis fijado De la clasificación Estaban por ahí el Betis Y el Sevilla Creo Y evidentemente El Betis y el Sevilla No deberían estar de normal Vale Vamos a hacer cambios Porque ya estoy viendo Que por ejemplo Suárez estaba para abajo Ter Stegen estaba para abajo Coutinho también Vamos a probar Vamos a probar cosas Venga Vamos a probar con Messi De delantero Vale Ah pero si Messi De delantero Tiene 95 Joder Messi de delantero Tiene más que de segunda punta No lo entiendo Pero vamos Por mi perfecto Vamos a quitar también A Coutinho Vamos a sacar a Malcom Y quiero mirar Vale Malcom tiene 78 82 82 es lo que tiene de normal 81 pillas de segunda punta Así que mejor Malcom en la izquierda Y después podríamos sacar también a Arthur Que por cierto Arthur no tiene la foto Supongo que la meterán En alguna actualización Tampoco la tiene Samper Pero bueno Samper en principio Va a salir del Barça Bueno a Arthur Espero que le pongan la cara En alguna actualización Y bueno Lo voy a poner porque Está bastante subido Vamos a probar A Arthur Y al resto del equipo Veis que en el 98 Definitivo equipo Está bastante bien Y vamos a jugar Como digo Mi primer partido A PES 2019 Le he dado estrategia Tío Le iba a dar a empezar el partido Ha salido muy mal eso Vamos a darle al primer partido Vale Y evidentemente Tendréis las mejores jugadas De este primer partido De pretemporada Aquí estamos ya International Champions Cup Estadio Escorpiado Y vamos Al primer partido Mi primer partido De PES 2019 Está Carlos Martínez Julio Maldonado Maldini Un grande Y esto que Supongo que al options Lo podré pasar rápido Si efectivamente Lo he pasado rápido Y como decía Vamos con mi primer partido De esta Rancop Pro Evolution Soccer 2019 Claro que si Joder Vamos allá Con que hago Messi Que me hago de tacón Tío Casi marca ahí Un golazo de tacón Casi me marca boca Tío Casi me marca boca Es la primera que tiene Ahí está tío Pase mal Con atrás Para Messi Y Messi Que marca Nuestro primer gol En PES 2019 Madre mía Piqueno Saltado A despejar eso Tío No lo entiendo Pero tío La defensa Es un coladero Tío La defensa Es un maldito Coladero Empata boca Empata Empata Pabón La defensa Es un coladero Tío Es un maldito coladero Acaba la primera parte Con empate a uno Me ha metido En el 45 más 3 Pabón Impresionante No sé que ha pasado ahí Tío Busquets y Piquel Han liado Tío Se han chocado ahí Entre ellos Coladero La defensa En serio Ojo Malcom Tío Que se ha quedado Sole La ha tirado fuera Ojo Malcom Pero bueno tío La ha metido Por la escuadra Joder Buen centro De Sergi Roberto Y Malcom De cabeza Que la mete Por la escuadra Tío Impresionante Menudo golazo De Munir tío Munir sale al campo Le pega un balón largo A Dembélé Y Dembélé Que se la devuelve a Munir Y la revienta Tío La revienta Para adentro Claro que sí Joder Oye tío Los pases esos atrás No los entiendo No entiendo Que hacen las defensas Que hace un Titi Tío Se rayan muchísimo Los defensas Tío Que le ha pasado a un Titi No no En serio En serio Vamos a verlo repetido Que le pasa a un Titi Por qué no corta ese balón Un Titi Tío Estaba ahí cubriéndolo Intentándolo cubrir Mirad un Titi Que hace Se puede saber Que hace un Titi Y después decirles en ahí Que bueno Que la despeja Se la da al delantero No pero No entiendo tío Antes igual Con el pase ese ahí No sé Son complicados de defender Y las defensas Como que se rayan un poco Pues salva el portero La que va a ser la última ocasión del partido Si Ahí está Tres a dos termina el partido La verdad Bastante mal Esperaba jugar mejor Pero es que Me han metido en el descuento De la primera parte Y prácticamente la última jugada De la segunda Increíble Tres a dos Ganamos a Boca Resultado bastante ajustado Para este primer partido Lo importante es que hemos ganado Y al fin y al cabo Era mi primer partido de PES No ha estado muy bien Al final los dos goles Han sido con pases de eso Pases desde la banda Al medio Y se quedaban solos Tío Es increíble Pero es así Primera victoria Lo teníamos Liverpool-Benfica Empate a dos En este grupo Parece que es grupo único Que no hay más De un grupo Pues nada Pues grupo único Vale Supongo Nos vamos a parar el día 4 Vale Vamos a ver Qué nos presenta este día 4 de agosto Y lo dejaremos por aquí Vale Lo dejaremos este primer episodio Por aquí Ojo Es Busquets ¿Qué me quieres decir de Busquets? Adalir Vale Sergio Busquets Ha adquirido el nuevo rol En el equipo de Adalir El rol en el equipo De un jugador Indica su papel Dentro del equipo Un jugador con un rol En el equipo definido Beneficia al equipo Y a sus compañeros Así como a su propio juego De diversas formas El rol en el equipo del jugador Determinará su personalidad Y su influencia Sobre el equipo Construir tu equipo Alrededor de jugadores Con un rol en el equipo definido Te ayudará a sacar El máximo potencial Del equipo Nuevedades En las negociaciones con Shao ¿Berrotas con Guillermo Arana? En serio, tío Si con Shao estaba ahí Muy complicado Y con Arana estaba Casi hecho, ¿no? Me sorprende muchísimo esto Me sorprende Me sorprende bastante Aquí tenemos ¿Lo tenemos ya cerrado o qué? Vale, ahora podemos Ahora podemos renegociar Vale, esta es la cuota de traspaso Vale, veis que estoy bajando Y esto no baja, ¿verdad? No sé si lo estáis viendo Pero estáis viendo Que estoy bajando aquí Lo de la cuota de traspaso Y está en una probabilidad De un 100%, ¿vale? Pero es que no No cambia, ¿no? Aquí tiene un gustos Que no cambia Y ahora cuando cambia Ya baja 90 Vale, 90 podría llegar A aceptarlo United 79 ya es arriesgarse Pero bueno, vamos a intentar un 90 Y ahora con el jugador Veis que parte de un 100% Porque ya ha aceptado Estas comisiones Y podremos intentar bajarlo O subirlo O subirlo o no Están un 100% No se puede subir más Ojo, ¿le puedo quitar la cláusula? No, no le puedo quitar la cláusula Vaya No sé por qué me lo esperaba Vale, 93 86 Vale, vamos a mantenerle Una cláusula de 16.900.000 Vale, está en un 86 Es una probabilidad Bastante alta de que acepte Y a United Pues los vamos a dejar En un 90, ¿vale? Es lo bueno, ¿no? Puedes negociar una vez Pero puedes Seguir insistiendo, ¿no? Y con este jugador Con Arana ¿No vas a dejar negociar otra vez? Negociaciones fallidas Sí, negociaciones fallidas Pero quiero Me gustaría probar otra vez Parece ser que no es posible Me he metido aquí Un jugador en listados A ver Igual tengo que esperar Unos ciertos días Igual tengo que esperar Un poco, ¿vale? Para volver a negociar Con este jugador No tengo ni idea Pero lo que sí sé Es que lo vamos a dejar Por aquí, ¿vale? Vamos a dejar por aquí Este primer episodio Espero que os haya gustado Como he dicho Si llegamos a 50 likes A las 9 Episodio 2 De Liga Master de Barcelona También habrá directos De MyClub Mañana Liga Master de Monaco Muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas en el canal De estos días Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!